¿Qué tal amigos de Agroinforme? Qué placer encontrarnos en esta jornada de lunes 7 de agosto. Vamos a hablar de varios temas en la jornada de hoy. Hay que tener en cuenta que ahora las temperaturas bajaron. Estamos en invierno, indudablemente, hubo un veranillo. Hubo alguna controversia con respecto a cómo se comporta este clima de temperaturas altas para los productos hortifrutícolas. Estuvimos hablando con técnicos de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Vamos a hablar en esta oportunidad, en minutos nada más, justamente, con Alejandra Pallante sobre la operativa comercial. Juan Carlos Canesa, directivo de CUDECOP. Vamos a hablar también sobre el momento de la ganadería como productor, sobre todo. Y con el presidente de la Sociedad Productora de Leche de Florida, Fabián Hernández, sobre los trabajos que viene encarando la Sociedad Productora de Leche de Florida, han hecho importantes inversiones. Vamos a hablar también del campo de recría, ubicado en la zona de La Cruz, muy próximo a la ciudad de Florida. Todo esto en minutos, aquí en Agroinforme. Vamos a hablar también del campo de recorrhola. Vamos a hablar también del campo de recorrhola. ¡Gracias! Presenta este espacio Escritorio Dutra, desde 1898, junto al Productor Rural. Vamos a comenzar el desarrollo de la información en esta mañana justamente de lunes. Vamos a hablar con Alejandra Payante, integrante de Información de Mercados de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, para conocer justamente la operativa comercial. Bueno, arrancando ya con el octavo mes del año, un mes que, bueno, en realidad terminamos julio bastante tranquilo. Algo movido el último día del mes, pero que, bueno, se fue diluyendo a lo largo de la jornada, debido a la época, ¿no?, que todavía se mantiene lo que es el principio de mes. Principio de mes de agosto, que empieza un poquito mejor de ánimo, hay más temperatura, eso lleva también a un mayor movimiento. Un incremento, todavía en los primeros días se vive como eso de fin de mes, pero que sí se espera para los próximos días, sobre todo cuando ya estemos cercanos al 6, 7 de agosto, un incremento en la demanda y el levante por parte de los compradores, que es lo que está un poco más resentido. En cuanto a los ingresos, bueno, se sigue destacando lo que son los rubros de los cítricos, ahí tenemos muy buena oferta a cualquiera de ellos, tanto naranja, mandarina, limones, pomelos, inclusive hasta quinotot, ampliando la gama de cítricos. En lo que es frutas de hoja caduca, bueno, es un año muy particular y obviamente no es comparable con lo que fue el año pasado. Estamos con precios por encima, lo esperado, y con una calidad también bastante resentida, debido a todas las problemáticas que tuvimos en el verano y que fue el crecimiento, donde se dio la mayor parte del crecimiento y desarrollo de las frutas. Así que por ese lado no vamos a esperar que mejore, ya tendiendo panorama de mala calidad desde el inicio de la SAF. En lo que respecta a pera, bueno, se está manchando mucho la pera que está saliendo ahora de cámara. Es una cuestión, obviamente, de tiempo que hace que ya está guardada, ya hace 5 o 6 meses que tiene frío, y por lo tanto, al sacarla de la cámara y perder el frío, se mancha muy rápidamente. Ahora lo que estamos teniendo es la oferta de la tipo Pacam, que es una variedad de pera que, bueno, queda verde, no cambia mucho de color y que se consuma así con ese color. Es así la variedad. Después lo que es las partidas del litoral norte, todo lo que tiene que ver con tomates, morrones, ahí con precios a la baja, es muy buena oferta. Este cambio de temperatura hace también los factores mejoren para el crecimiento de las hortalizas de fruto. Y bueno, es ahora que se nota, digamos, un incremento en la oferta de morrones, de tomate, inclusive hasta de frutilla también con muy buena calidad y tendencia de precios a la baja en esos rubros. En lo que es hortaliza seca, bueno, se destaca el ingreso, se mantiene de partidas importadas de cebolla, con tendencia de precios a la baja, sobre todo en partidas nacionales que están de muy mala calidad, que se ablandan rápidamente y que se brotan. Y después en lo que es papa y zanahoria, con muy buena oferta, con tendencia de precios a la baja también en esos productos. Y se mantiene estable en boñato y zapallo, productos que ya tienen también buen tiempo de conservados y aparecen ahora problemas de calidad. Y bueno, en hortalizas de hoja, por el momento ahí tenemos muy buena oferta, no hay grandes cambios de precios, se mantienen estables, inclusive seguramente bajen para los próximos días con el tema del incremento en la temperatura que mejora notoriamente el desarrollo y crecimiento de las hortalizas. Walter Hugo Abelenda. Nuestro trabajo es defender su esfuerzo. El Instituto Nacional para el Control y Mejoramiento Lechero plantea cobrar una tasa para apoyar el sistema de mejoramiento lechero. Para abaratar todo el costo de lo que es la genética, que hoy lo están pagando los socios de mejoramiento, que son 250, y lo que produce mejoramiento, que es la frutilla, la torta que produce mejoramiento, es el IEP, el Índice Económico de Producción, que implica que los toros que uno usa con inseminación puede saber qué toro le va a dar más plata. Es decir, un toro que tiene un índice de 120 es un 20% mejor que un toro que tiene 100. Entonces las hijas de ese toro van a producir por año aproximadamente 800 pesos más por lactancia. Así que son datos genéticos importantes que tienen un efecto en el bolsillo. Y todo ese proceso es caro porque, por ejemplo, nos hicimos socios de Interbull, que es un organismo internacional que analiza la parte genética, en este caso lechera, de 33 países. Uruguay es el único país de Latinoamérica que está en Interbull, y eso implica que podés analizar 150.000 toros del mundo con datos uruguayos. Así que el chemen importado que estamos usando, podemos elegir toros que tengan un índice alto, y eso se refleja en lo que dije, en su progenie, en sus hijas, que van a ser más rentables con un buen índice. Manuel Herrera, presidente del Instituto Nacional para el Control y Mejor Ambiente Lechero, señaló que actualmente se realiza el planteo a las demiales del sector. Estamos pidiendo que en la rendición de cuentas se incluya una tasa que es 0,25 centésimos de dólar por pajuela de semen importado para apoyar todo este sistema de mejora genética, que es el MU, pagar el Interbull, etc. Y bueno, estamos en esa lucha. A nadie nos gustan los impuestos, las tasas y demás, estoy de acuerdo, pero esto es un aspecto totalmente de justicia y es a beneficio de todo el sector, porque la mejora genética tiene un impacto en todo el rodeo lechero. Seguimos en Agroinforme, gracias por los mensajes que llegan al teléfono de la producción en 099-122074. En el instante vamos a hablar con Juan Carlos Canés, integrante de CAF, también de CUDECOP, para hablar de ganadería. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!